Es que no entiendo cómo pudo ser desgraciado salir de la cárcel. Mi amor, te prometo que a ti y a Bernarda nada les va a pasar. Cindy, ¿qué hiciste? ¿Luca? Él dio su vida para salvar la mía. Y me dio como el mejor bombero. Yo puedo tener diez mil errores, yo puedo hacer lo que sea, pero yo asesina no soy, te lo juro. Por Dios, por mi hijo, por lo que tú quieras, que yo no tengo ni idea, ¿qué hace esa pistola acá? Por favor, créeme, Cristian. Pues, Berta, no te dan tus excusas porque le voy a hablar a la policía en este momento. Haz lo que tú quieras. Yo no debo nada.